Hola, soy FJ y hoy les traigo el personaje de ROROROA Zorro La entrega número 26 de la colección de las figuras de One Piece Bueno, ahora vamos a ver el fascículo de esta colección de las figuras de One Piece En la entrega número 26 nos encontramos a uno de los protagonistas de la serie Como lo es ROROROA Zorro El famoso espadachín de las tres espadas Uno de los primeros miembros de la tripulación de Luffy De lo que es la banda del sombrero de paja Vamos a ver acá la figura, mostrándonos los aspectos principales Como las tres espadas Acá tenemos el pañuelo que usa en la cabeza Y demás partes de lo que es esta figura En cada uno de estos fascículos vamos a encontrar en el centro A doble página, un póster Alusivo al personaje Está realmente genial, con muy buena calidad Tengo unas cuantas de estas figuras de One Piece Más adelante las iré subiendo al canal En esta sección tenemos acá el personaje Con un poco de la historia de Zorro Como ha ido evolucionando Desde pequeño luchando Siendo uno de los mejores guerreros Zorro superados por Kuina Que era otra excelente espadachín Que la cual no podía vencer Y cuando ella muere Él toma su espada en honor A lo que era su amiga Y siempre blande sus famosas tres espadas Con esa técnica especial Bautizada Centorio Que consiste en blandir dos espadas con los brazos Y la tercera con la boca Nos muestran acá que el siguiente fascículo es El almirante Borzalino Y ahora vamos a pasar a ver A esta muy buena figura De Rorno a Zorro Bueno, vamos a ver Al personaje de Rorno a Zorro La entrega número 26 De esta gran colección de las figuras De One Piece Podemos apreciar que el personaje Está realmente muy bien Se ve genial con esas Tres espadas características Que definen a este personaje Con su sueño de ser El mejor espadachín del mundo Vamos a ver que siempre porta Sus tres espadas Cada uno tiene su nombre Pero la más especial Es la de Cuina Tu amigo y rival de la infancia En la cual Ella muere Y él En su honor Siempre lleva su espada Vamos a ver acá Unos detalles de la figura Tiene acá el pañuelo negro Vemos acá Que tiene esa ropa Clásica de pirata Con esa remera blanca Tiene acá el cinturón Donde porta las espadas De color verde El pantalón negro Se ven realmente muy bien Estas figuras Están hechas en PVC No tienen un tamaño muy grande Sacando algunos personajes Pero están realmente muy bien Cuentan con esa base Transparente Para poder sostenerla Acá tenemos un poco el rostro Con ese cabello verde El pañuelo negro de zorro Y esos aros En la oreja izquierda Siendo esta la entrega Número 26 De las 60 Que contó acá en Argentina Siendo uno de los protagonistas De la serie Y el primer tripulante De lo que es La banda de Sobre de paja Capitaneada por Monkey D. Luffy La figura me pareció Realmente muy buena Tiene la base Transparente Con las tres espadas Muy bien representativo De Rorronó a zorro Con ese objetivo Que tiene De convertirse En el mejor Espadachín del mundo Con su técnica De las tres espadas Yo a zorro Por supuesto Que se les recomiendo Bueno este ha sido El personaje De Rorronó a zorro La entrega Número 26 De esta colección De las figuras De One Piece Espero Que les haya gustado Si es así Los invito a Suscribirse a mi canal Y a darle like Si quieren Me ayudarían muchísimo Y nos vemos Como siempre En el próximo video Y nos vemos en el próximo video